Tiene un arranque en el que Sandino, que es el protagonista, que es el taxista, su mujer le dice que quiere hablar, que lleva todo el fin de semana intentando hablar con él y él no quiere hablar con su mujer porque teme que le va a abandonar y entonces le dice que se va a trabajar, que cuando vuelva de trabajar hablarán y entonces él intenta no volver a casa. Y empalma seis noches y siete días por la ciudad, dejándose llevar un poco por los acontecimientos y por las cosas que le van sucediendo. Básicamente porque es mi ciudad y porque es la ciudad que conoce los códigos, he vivido toda mi vida allí, mis padres son de allí, pero también es una ciudad que puede ser cualquier ciudad. En el fondo me servía porque el taxista podía ir por todos los barrios y tal y en el fondo la sentía muy próxima y podía explicarla, pero es perfectamente una historia que la puedes explicar en cualquier otra ciudad. Es decir, no, más allá de lo particular de los personajes, es una historia completamente extrapolable a cualquier otra ciudad. Bueno, primero hay un tópico, se nota que los taxistas son iguales, de vez en cuando te subes a uno y estás escuchando a Puccini, o sea que también tenemos un tópico. Yo más que un taxista, yo quería que ofreciera a una persona, al principio de la novela sale, que se ve obligado a hacer el taxi, y que en cierta manera mi padre y mis abuelos sean taxistas y hacer el taxi muchos años la máquina acaba comiéndote un poco. Sandino es un personaje que no quiere perder su referencia, no quiere perder lo que era antes de empezar a hacer el taxi, entonces sus lecturas, la música que le gusta, las películas, son como maneras de no olvidar que es una persona, que no solo es una máquina, un trozo del motor de ese taxi. Yo creo que es una novela de búsqueda, es una novela de autoconocimiento del personaje, es un personaje a la deriva que busca algo que le tire más fuerte, que le ciña, que le permita escapar o quedarse en un sitio. Yo tenía mucho en mente la idea del viaje un poco como la odisea, es decir, Ulises que siempre quiere volver a casa a algo que le ate, pero se pasa un montón de años sin querer volver, o sea que tiene esa dualidad entre el hombre moderno, entre la aventura y la nostalgia del hogar. Yo las novelas las tengo que oír de cierta manera, un poco para mí son como óperas, entonces si no oigo cómo suena una novela, me cuesta mucho escribirla. No recuerdo por qué, pero en esa época volví a escuchar los viejos discos de Clash y pensé que era una buena idea. Entonces había un disco, el disco de Sandinista, que es un disco triple, que salió después de su obra maestra, que era London Calling, y entonces es un disco desmesurado, donde probablemente sobran canciones, no es tan bueno y me servía por dos cosas, porque la novela también yo quería que fuera desmesurada, o sea, quería pintar y salirme del lienzo un poco. También me servía un poco de raíl, o sea, era un poco como una especie de sitio por donde yo tenía que seguir. Y luego el personaje de Sandino se llama Sandino por el disco, porque él siempre defendía que ese disco a la larga iba a ser mejor que el anterior, y también reflejaba mucho la lealtad del personaje, la lealtad en batallas perdidas, en cosas que sabe que va a perder, pero él sigue siendo leal, y yo creo que eso tiene mucho que ver también con la ciudad de Barcelona. Es muy difícil, yo creo que de mí, a ver, todos los personajes que creo yo que uno escribe son el autor en una circunstancia determinada. O sea, para poder hacer ver el símbolo a un personaje, yo al menos la técnica que utilizo es qué haría yo en esa situación. Entonces todos tienen algo de ti. Probablemente este en concreto me puedo ver más en la vulnerabilidad, en un poco la deriva a veces de que no sabes muy bien si estás en el sitio que quieres estar, o te has quedado por comodidad, o esa especie de estar siempre perdido, buscando, no sabe muy bien qué, el santo grial, una idea romántica de la vida, intensa, eso sí. El lector, bueno, pues un poco también algo parecido, es decir, vivimos una época que nos cuesta mucho, ante tantos estímulos, saber qué deseamos de verdad, que nos motiva y que nos ata a los sitios. Yo no, o sea, yo por ejemplo mi primer libro de poemas lo publiqué con 22 años, pero yo a los 25 ya tenía una novela, lo que pasa es que a mí me costó casi 20 años poder publicar una novela. O sea, no es que yo diera el salto, sino que por lo que fuera, por las novelas que yo hacía, no interesaban o no encontraba un editor. Entonces, no, siempre hice las dos cosas a la vez. Yo creo que lo que me ha dado la poesía para escribir es, pues, la inmediatez, la emotividad, el trabajar el lenguaje, el poder, cuando escribes algo, cuando escribes un personaje, no enfocarlo directamente, sino que buscar maneras del lenguaje, de enfocar las escenas, todo eso. Es decir, el lenguaje es muy importante. O sea, redactar bien no significa hacer literatura. O sea, son cosas distintas. Y yo creo que la poesía lo que hace es hacer literatura, generar un poco que tu prosa funcione más, que evoque más, que signifique más y el lector eso, pues, lo agradece. La mayor parte de la gente no quiere el conflicto, aunque quiera independencia, aunque quiera más democracia, mucha de esa parte de Cataluña, que no llega ni a la mitad de las personas, pero eso no quiere decir que quiera un conflicto, quiere un nuevo encaje. Yo creo que ha habido, por un lado, pues, una actitud muy intransigente y, por otro lado, una actitud muy temeraria. Es decir, se han saltado muchas líneas rojas, hay propaganda por los dos lados, hay mucha manipulación. Es como una tormenta perfecta. Todo se retroalimenta, ¿no? Y la verdad es que sorprende mucho cómo hemos podido llegar a esto. Es un poco delirante. A mí me recuerda cuando los 90 veíamos el tema de los Balcanes. Yo había estado en Yugoslavia antes del conflicto y era un país absolutamente apacible, donde la gente se conocía, tenías un vecino que era serbio, croata, de pronto el odio estalla y cuando estalla el odio todo se destroza. Y la sensación que tienes es que, de pronto, el odio se ha destapado. Y me parece tremendo, me parece tremendo.